Cuando un paciente sufre inflamación en el tendón de Aquiles o una tendinitis de Aquiles, lo que quiere saber es qué es la tendinitis, por qué se produce, cuáles son sus síntomas y qué podemos hacer en ICTRA para solucionarlo. El tendón de Aquiles es el tendón que comunica y transmite la fuerza de los gemelos al talón. Durante la marcha o durante la actividad física es uno de los tendones que más tensión soportan del organismo y por ello es uno de los que más se lesionan, aunque también existen motivos celulares que justifican algunas de estas lesiones en el tendón de Aquiles. La tendinitis de Aquiles es la inflamación de este tendón y sus síntomas comienzan por un dolor localizado en esa zona, con hinchazón muchas veces si lo comparamos con el grosor del del otro pie y que se manifiesta principalmente en los primeros pasos después de haber hecho un reposo, cuando se calienta después de haber caminado unos pasos puede mejorar eventualmente pero después vuelve a doler. Frente a una tendinitis de Aquiles es tan importante el comenzar el tratamiento con los primeros síntomas sin dejarlo evolucionar como el abordaje multidisciplinar. Para ello comenzamos con un estudio de la marcha, confeccionando plantillas de descarga que quitan esfuerzo al tendón de Aquiles y por supuesto aconsejando reposo al paciente. A esto le seguirá la fisioterapia oportuna con medidas antiinflamatorias, elasticidad y ejercicios excéntricos que parecen estimular el metabolismo del tendón. Si todo esto no resultase efectivo o los síntomas se prolongasen en el tiempo, hemos de recurrir a las infiltraciones locales ecogueadas con antiinflamatorio o plasma rico en factores de crecimiento extraídos del paciente que estimulan la reparación del tendón. Todo este protocolo lo que pretende es resolver la tendinitis de Aquiles antes de que evolucione a una rotura que precisaría de cirugía.